Nuestra correspondencia de presos, 50 cartas, medio bloc. Lástima que para celebrarlo no pueda tener ninguna carta tuya para contestar. Esto se ha vuelto a estropear y ya me tienes otra vez en que llego el viernes y no tengo noticias tuyas de toda la semana. La última carta tuya es del domingo y en la postal que creviste el lunes solo me decías hasta luego, por la tarde escribiré. Pero me ha resultado luego demasiado largo. A ver si hoy puedo conseguir que me lleguen las tres que me debes para completar la colección hasta el presente, que si las podemos conservar valdrá la pena de encuadernarlas y cuando, si Dios lo permite, seamos viejos, tendremos un buen entretenimiento leyendo nuestra correspondencia de presidiarios. He de confesarte con franqueza que por esta vez he soportado muy bien el ayuno de Tuleta, porque aún tengo el alma llena de consuelo y optimismo que me produjo la noticia de antayer relativa a la libertad de nuestros hijos. No puedo quitarme los de la imaginación, pero qué diferencia y qué contraste con las horas negras en que solo podía abocar su recuerdo imaginándolos, sobre todo las dos niñas, sometidas a los sufrimientos de la cárcel y de la imaginación. Ahora, en cambio, compongo en mi mente las escenas de alegría que se produjeron al verles reunidos, con lo mucho que todos se quieren. Las mayoras lo deben pasar haciendo a charlar a los pequeños, sobre todo a la saliña, que tiene tanta gracia en contar las cosas, y no digamos del pepet. En fin, han de haber sido unas horas muy felices para ellos. Yo me los siento ya, solo de imaginarlos y pensando que están los cinco juntos rezando por nosotros, a nada temo. ¿Qué es lo que no han de poder alcanzar las oraciones fervorosas de unos ángeles como son nuestros pequeños? Bueno, ¿y de mi ropa qué? A juzgar por lo que me dice Nuri, a decir varios días que esté en tu poder. ¿No la has recibido? ¿Cómo es que no me la remites? Me extraña más esto que el retraso de las cartas, al cual ya estoy acostumbrado. Pero el hecho de que no me mandes la ropa que me hace pensar que algo nuevo, y desde luego agradable, se haya podido producir en tu vida. Y ello me aumenta la impaciencia por recibir carta tuya. Aquí continúan las buenas noticias e impresiones. Entre otras cosas, he sabido que Miquel Mateu representa un papel de gran importancia. Veré si puedo conseguir sus señas para que pueda escribir a Julita, su esposa. ¿No te parece también raro que Eulalia no te haya dicho nada? ¿Es seguro que sabe dónde estás? También me impacienta saber cómo está su proceso. Es muy posible que el auditor no haya confirmado tu procesamiento, o que el fiscal no encuentre, como sería lo natural, motivo de acusación contra ti, y en este caso saldrías enseguida. Desde luego, tu cumpleaños se acerca. Ayer escribí Nuestros Hijos para que desde ahora a esta fecha, tuya redoblen sus oraciones de una manera especial a Santa Teresita, a Labia y a Pita, y no lo dudes de que tú cumples tus 32 en la calle. Espero también con ansiedad lo que pueda decir Juan de la libertad de Nuestros Hijos. Es posible que a estas horas estén con él, y la Morritos, que había de ser la primera, será la última. Pero aún así, te habré hecho más tiempo compañía. De un momento a otro, puedo recibir contestación del holgazán de Luis. Tú le escribiste, y de Ignacio, ¿qué habrá pasado con este muchacho? Fui el primero en contestarte y ahora embudecido del todo. Yo no he tenido miedo de conseguir ver letra tuya. A ver si hoy, después de estos dos días de ayuno, tengo un menú postal que me compense. El menú ha sido muy frugal. Una sola carta tuya, la 49 el día 4, y nada más. En cambio, he tenido mi primera entrevista muy interesante con mi defensor que he designado, que es el señor Eloy Alonso, de manera que escribe también a tu juez haciendo esta designación. Mañana escribiré con más calma. Muchos besos y abrazos y todo el cariño de tu más tuyo, Manuel.